Estamos aquí en Ezeiza, venimos a recibir al contingente de gendarmes que han sido enviados en cumplimiento de la ley de seguridad interior a la provincia de Santa Cruz, en virtud del conflicto que se había desatado con la policía local, una actividad que han desarrollado durante casi una semana, con muy buenos resultados, fundamentalmente en aquellas localidades donde se había desatado una ola de delitos por la ausencia de la policía local, así que bueno, muy conforme por haber cumplido con la misión, por el profesionalismo con que se desarrollaron las tareas y fundamentalmente por el agradecimiento no solamente de las autoridades de la provincia de Santa Cruz, sino de toda la ciudadanía de la provincia por el desempeño que han cumplido los gendarmes en esa tierra.